Buenos días, necesitamos ayuda. Estoy un poco agobiada, bastante agobiada, lo he ido posponiendo porque a veces hay que parar y cuidarse. Es mucho lo que llevamos a las espaldas, yo personalmente es mucho lo que llevo a las espaldas. Intento llevarlo siempre de la manera más profesional para los animales, pero es mucho. Necesitamos ayuda, como veis, está en la puerta del geriátrico de los Cerdetes. Ya se están terminando prácticamente todos los vallados, conseguimos recaudar 80.000 euros para los vallados. Ese dinero se ha empleado para los vallados, nos vamos a gastar un poquito más, pero bueno, son varias puertas. Pero necesitamos ayuda para las instalaciones y os voy a explicar por qué y por qué estoy agobiada. Estoy muy agobiada porque en el santuario, somos un santuario que llevamos 13 años trabajando y nos hemos centrado en ayudar a animales muy vulnerables. Son animales de granja, no recibimos ninguna ayuda de tipo institucional y sabéis que lo que hacemos, lo hacemos gracias a vuestro apoyo, al apoyo de la gente que estáis ahí todos los días donando y que sois los que hacen que se puedan salvar vidas. Y ese es el motivo por el cual tenemos animales muy vulnerables, que se han podido salvar de la cadena de explotación, de la ganadería, pero que necesitan muchos cuidados. Aquí en el geriátrico de cerdos, que está separado de la zona de cerdos, o sea, por ejemplo, viene Bacu, que está paralítico, por ejemplo, viene Marco, que Marco tiene un problema cardíaco muy grave, que necesita medicación todos los días, dos veces, y necesita pues todos los días que estemos con él porque a veces se acalora, respira mal y sabemos que a corto plazo Marco va a dar problemas. Viene Neko, que tiene 13 años. Earth, si consigue sobrevivir, que está muy viejecita. Imaginaros cómo nos sentimos, allí irían las cabritas discapacitadas, las más vulnerables. Imaginaros cómo nos sentimos, cómo me siento yo cuando pienso en traer estos animales aquí sin un box, una casa donde poder meterse. Es que se me mueren, o sea, se mueren. Y nosotros nos morimos con ellos. Y podéis entender, no son animales que se puedan mover porque están muy mal de movilidad. Entonces sí, vamos, o sea, yo retomo todo con toda la fuerza, con todo el tal, pero sí que es verdad que necesitamos ese apoyo, necesitamos recaudar el dinero para hacer las instalaciones de geriátrico de cerdos, para hacer las instalaciones de geriátrico de ovejas, para hacer las instalaciones del geriátrico de cabras, cabritas y ovejas discapacitadas, que muchas van en silla de ruedas. Para hacer las instalaciones de los cerdos, que son animales que tampoco puedes mover, tenemos a bellota que está ciego. Bellota puede colapsar en un sitio que no conoce si tú lo mueves, puede asustarse mucho. Por supuesto, hemos puesto toda nuestra vida en el cuidado de esos animales y en que todos los días estén más cómodos. Y no podemos llegar hasta aquí, o sea, dejándolos en una situación que puede exponer sus vidas o puede resultar un accidente o puede que se mueran. Y por supuesto, Baku, por ejemplo, está con sus ventiladores, con su temperatura, con su tal, pues no puedes dejarle aquí. Yo sé que son habitantes que todos los conocemos, todos los queremos. Y el recinto y las instalaciones de aves, que por sus características sabéis que las aves, si no las encierras de noche, igual entra un depredador. Esto es una zona natural, hay zorros, el otro día vimos meloncillos, y en una noche te pueden hacer una masacre. O sea, te pueden matar a 100 animales del tirón. Eso no puede pasar en un santuario. Hemos llegado hasta aquí para proteger a los animales. Desgraciadamente, proteger a los animales muchas veces involucra mucho dinero. Un dinero que se va exclusivamente para ellos, para construir un santuario en la Comunidad de Madrid, que sea un sitio de referencia donde cientos de animales, que no son perros, no son gatos, son animales que no le importan a nadie, nos importan a muy pocas personas. Y yo sé que vosotros que estáis ahí y me estáis viendo, es por qué os importan. Tengan también el sitio donde ir, el sitio donde poder salvarse, el sitio donde poder recaudar ese dinero. Y que estén a salvo. Entonces, vamos contra reloj, porque son muchos los gastos. Primero teníamos el vallado, tenemos las instalaciones, tenemos más cosas. Pero necesitamos recaudar ese dinero. Vamos a retomar la campaña. Yo os pido, por favor, que ayudéis. A lo largo de estos días voy a ir presentando a todos los animales que viven en el santuario. Vive hasta Hipatia, que es una mula que tiene 43 años, que yo creo que no hay un equino más mayor en toda España, ni creo que en toda la Unión Europea. Hipatia vive por los cuidados que recibe cada día, que son muchos. Y porque podamos garantizar eso. Y tenemos que garantizar que nuestros niños están bien. Yo no me voy a cansar nunca, ni les voy a dar la espalda. Estando en una situación buena, voy a estar con ellos. Y estando en una situación mala, como he estado muchos años, voy a estar ahí al pie de cañón con ellos. Pero os pido ayuda, ¿vale? Os pido ayuda para poder construir un refugio a los animales que el mundo les niega el derecho a vivir. Y que todos sabemos que tienen derecho a vivir. Y que yo estoy segurísima que cuando pasen unos meses y hayamos podido construir todo, estén los vallados, estén las instalaciones, estamos todos ubicados aquí. Esto va a ser brutal. Y esperamos poder invitaros a todas las personas que nos estáis ayudando a conocerlo. Este es el sitio que sería el geriátrico de Cerdetes. Está lleno de árboles. Es un sitio, la verdad, muy bonito, muy mágico. Y os pido ayuda de corazón. Son más de 300 animales rescatados. Son muchos animales vulnerables. Muchos animales muy viejecitos. Muchos animales con discapacidades en silla de ruedas. Y con muy poquito cada uno, lo que cada uno pueda, podemos construirles esa casita, esas instalaciones que les permita que los días de calor se protejan, que se permita que cuando nos lleguen las heladas y el nieve, ellos estén calentitos, que nos permite poder garantizar su vida y sus cuidados. Os envío un abrazo muy fuerte. Todos seguimos trabajando. Estamos teniendo días muy duros porque nos falta mucha gente en el refugio. Y yo estoy de cuidadora, Edu está de cuidador. Todos estamos cuidando. Igual estamos teniendo mucho menos tiempo que dedicar a todo esto. Pero estamos aquí. Todo sigue marchando. Vamos a ver si con la mayor brevedad posible podemos conseguir el dinero para estas instalaciones básicas que permitan que nuestros niños, los niños de todos, los míos, los vuestros, que Baku, que Sandrita, que Pablito, que Victoria, tengan su lugar donde estar protegidos y donde nosotros podamos trabajar con un mínimo para garantizar su salud, su vida y sus cuidados. Un abrazo muy fuerte a todas las personas que os preocupáis por los animales y siempre hacia adelante para cambiar el mundo. Que no nos gusta mucho y queremos cambiarlo y por lo menos marcar la diferencia para ellos. Besito.